Siguen las quejas en el Instituto de Previsión Social por las demoras en la atención y agendamiento a través del call center. Los asegurados esperan mejoras en este servicio. Yo ayer llamé y me pasaron a ginecología y eso le dije yo no tengo la culpa que tu asistente que atiende el teléfono sea ignorante. Le dije porque yo le dije planificación y me mandó a ginecología y ahora tengo que cancelar esa cita. Hace rato, pero hay que tener paciencia por la salud. Uno tiene cuatro consultas en el mes, en eso vos te acercás para retirar el medicamento y te dice no hay, te dice acaba de terminar, cuando vuelvo, mañana, cuando venís, cuando vuelvo, mañana. Te tiene así. ¿Cuántos días dura una receta? Le digo. Dura ocho días a más tardar, me dice. Volvevo a los ocho días y te dice no hay, puede ser esta semana. ¿Qué pasa con los asegurados? Que tenemos cuatro consultas, perdemos el trabajo, pedimos permiso. ¿Se nos descuenta lo que están acá en la IPS los funcionarios? No, porque a ellos se les está pagando el sueldo. Y a nosotros, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienen así? Estas son las dos líneas habilitadas en IPS para reservas de turnos. 0,800, 11, 5,000 para línea baja y 0,21, 219, 3,000 para celular. ¡Suscríbete al canal!